Buenas noches, gente de Jaque Mate. Bueno, primero un beso muy grande a mi amigo Jorge, que ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Bueno, hoy nos vamos a sorprender con un poquito de todo. Los días se están alargando, el frío despacito nos va dejando. Yo les hago una propuesta. Quiero que entren a la experiencia bámbula. La gente que no conoce ya sabe, la vive, la goce y la disfruta. Y a la que no le decimos, atrévete. Vamos con la sensación de esta temporada. Ahora se le dice mono. En nuestra época era enterizo. Esta es toda la colección Mirta Armesto. Un enterizo practiquísimo, cómodo, sedas frías. Prenda que te sirve para mucha ocasión, durante el día, que la podés subliminar, digamos, con algún abrigo o paquete como para la noche, y si no, para tu diario vivir. Es una prenda re cómoda y muy pedida en esta temporada. Las espaldas son siempre atractivas y seductoras, y se pueden ampliar haciendo más sexy la prenda. Poniendo, digamos, sobre un solo hombro la manga. Es algo personal y grato. Aquí les presentamos, en esta ya experiencia bámbula, las gazas. Seductoras, sensuales, románticas, femeninas. Muy pedida en esta temporada. Estos son todos colores naif, colores pasteles. Nuestra propuesta es con una camisa de gamusa muy sport, que a mí personalmente me encanta. Esa combinación es de esos colores rosas con el talle debajo del busto, onda griega, de esas sedas que fluctúan y que vuelan con el viento. Un encanto. También tiene el viso que protege la privacidad del cuerpo de la niña, que lo use, especialmente Carolina, que no tiene esas historias, puede lucir lo que quiere. Me pareció una propuesta encantadora para toda esta avalancha de casamientos en horas, digamos, matutinas o mediodías, a la vera del río. Me pareció encantadora. Volvemos a las noches románticas y seductoras. ¿Qué se viene? Las transparencias y el encaje se van a robar todas estas miradas veraniegas. Para llevarlo, solamente una cosa, chicas, osadía y seducción. Es lo que hay. Estas tendencias románticas están presentes en todas las marcas. Podemos decir todas las marcas que tenemos nosotros. Mirta Armesto, Adriana Costa, Clara, Marga Delfino, Tiboglio, Calandra, Roxana Messiano. En fin, el encaje se ha instalado en este verano. Los encajes vienen, por supuesto, en colores naíz, pero también está la otra tendencia. Los colores, los colores fuertes. Y además también, como siempre, el dúo blanco y negro que eternamente, que eternamente es ganador en todas las temporadas, invierno y verano, y sobre todo en la Argentina. Acá tenemos ya un vestido como para un casamiento, o sea, de día o de noche. Es una proposición de Clara, color tomate, no es ni colorado, ni es magenta, con unas tiritas todas bordadas, en piedras negras. Y bueno, ya se, la verdad, hace una apoteosis de esas espaldas descubiertas que son maravillosas. Es una espalda descubierta bastante prudente. Hay otras colecciones, la cual también tenemos con espaldas descubiertas mucho más, digamos, la imprudente. Es un vestido que ha tenido mucha aceptación. El color tomate es maravilloso. Cae perfecto, se adecua a todas las siluetas. Y es un vestido, además, que a pesar de ser de fiesta, también te puede ser útil para las reuniones de diciembre, esas miles de reuniones que toda la gente tenemos para despedir este año. Querida gente, ya nos estamos despediendo hasta dentro de 15 días. No te olvides, vení a compartir con nosotros la experiencia Bámbola. Torrego 325, Tucumán 1754 y, por supuesto, ahora, Presidente Roca 820. Ya te vamos a avisar a todos ustedes, Jorge y Lidia incluidos, cuando hagamos una pequeña inauguración de este, nuestro nuevo emprendimiento, que, por supuesto, va a ser como todo lo que es Bámbola. Una hermosa experiencia Bámbola. Las esperamos, gracias y feliz Día de la Madre a todos. La que le corresponda y las que no también. Porque todas somos, en el fondo, unas madres.